Béisbol de la Liga Mexicana es el tercer juego de la serie entre los delfines del Carmen y los Leones de Yucatán la noche de ayer en el Parque Kukulcán. Ya aparecía para pichar Demetrio Gutiérrez por el equipo de los Leones con 5 ganados y 5 perdidos, 5-19 de promedio de carreras limpias, abridor ocasional por la escuadra de las fieras o sustituto. Y Adrián Guzmán por el equipo del Carmen con 3-0 de récord vamos a la primera baja. Con corredor en la primera, Pedrosa rueda la pelota y sacaban en la intermedia a Corey Wimberley que se había envasado por imparable. Y después el Cacao Valdés con este podrido detrás de la segunda base no le podía llegar Gilberto Mejía. Aquí venía el tiro rumbo a la tercera, había pegado un imparable antes José Juan Aguilar y los Leones colocaban corredores en las esquinas. Muy buena oportunidad pero todo terminaba con este elevado por parte de Héctor Jiménez. El equipo de Yucatán pegó al final, 3 imparables en la entrada, el de Corey Wimberley, el de JJ Aguilar y también... ¡Ay qué buena atrapada! Buscaba ser el jardinero izquierdo también el de Valdés pero se quedaron con las manos vacías. Aquí está Roberto Saucedo, el cañón regio conectando doblete pese al gran esfuerzo de Rigoberto Armenta. Y luego con corredor en segunda se punchaba Israel Núñez y la entrada terminaba en la tercera alta. Gilberto Mejía conectando un batazo que no puede tomar el pitcher. ¡Qué bonito lance por parte del campo corto y cómo abre el compás en la primera Héctor Jiménez para completar el out! Buena jugada, elegante por parte de la defensiva de las fieras. Aquí está el batazo por parte de Gilberto Mejía. La pelota por encima del pitcher, la toma en la colchoneta de la intermedia. Kevin Flores y qué bonita pincelada por parte de Jiménez para completar el out. En la cuarta alta, Freddy Guzmán conectando batazo elevado profundo, largo por el lado izquierdo. La bola caminando y qué buena atrapada llegando hasta lo más profundo de la llanura entre jardín izquierdo y central. Jesús el Cacao Valdés para tomar la pelota. Aquí vamos a la repetición. Qué bonito recargó la madera Freddy Guzmán, el dominicano. Y su paisano en lo más profundo de su parcela se quedaba con la pelota. Y aquí estamos ahora con Corredor en la segunda. Un golpe y un robo lo había colocado por ahí cuando Francisco Lugo da este batazo por el lado de la primera. Jiménez se faja con la bola, pero el bateador llega antes Francisco Lugo. Y aquí entraba justamente anotando Henry Rodríguez. El pitcher se quedó corto de Metro Gutiérrez. Vean el pitcher, tarda en ir a la primera colchoneta. Jiménez busca a quién tirar y luego se avienta sobre la colchoneta. Gran carrera por parte de Francisco Lugo. Anotaba Henry Rodríguez. Y el juego se colocaba una carrera por cero. Ante 13.929 aficionados reportados por el equipo de los veores de Yucatán. Corey Wimberley conectando este batazo por el capo corto. Y hoy hay un cornetazo por parte del shortstop Horacio Vázquez. La pelota terminó entre el público y Corey Wimberley terminó en la segunda colchoneta. Y con corredor en posición de anotar. Venía a continuación Jaime Pedrosa. Atención, batazo largo por el lado izquierdo. Va por la pelota Rigoberto Armenta. La toma, no la toma. La bola al final termina en el terreno. Los umpires ya habían marcado el out. Y luego decidieron que no vamos a la repetición. Aquí está la gran carrera por parte de Rigoberto Armenta. Por la llanura izquierda. La pelota ahí está. Donde termina. Y bueno, los umpires en primera instancia habían marcado el out. Sale Roberto Pérez a reclamar. Lo que Roberto Pérez estaba reclamando. Y sacaba a su equipo del terreno de juego. Vámonos, les decía. Vámonos todos para afuera. Ahora, el tema que él reclamaba es que Pedrosa había rebasado a Corey Wimberley. Que Corey Wimberley se regresó cuando marcaron la jugada en el jardín izquierdo. Cuando el umpire de segunda marcó out. Se regresó el corredor. Y entonces decía Roberto Pérez que un bateador había rebasado al corredor por la intermedia. Y que tenía que ser marcado out. Al final, bueno, regresaron al campo. Y aquí está con JJ Aguilar. Dando este batazo en terreno de foul. Tomó la pelota el jardinero derecho. Y anotaba a Corey Wimberley. Obvio, si esa pelota la deja caer Francisco Lugo, el jardinero. Pues la jugada queda en un foul. Sobre todo aquí cuando se robaba la tercera. Justamente Gilberto Mejía. En la sexta entrada. Y luego iba a venir este batazo por parte de Henry Rodríguez. Un elevado por el lado izquierdo. Aquí estaba anotando Mejía que recibió la base por bolas. Demetrio Gutiérrez pichó seis entradas, dos carreras, dos imparables, cuatro ponches, una base y un golpeado. El juego se colocaba dos a una. Decía ese batazo de foul con lo que ha estado batallando Delfines. Para anotar, si lo hubieran dejado caer pues no hubiera entrado la carrera. Pero es un decir este cañonazo por parte de Héctor Jiménez en la sexta baja. Llevándose la barda por el lado izquierdo. Cuadrangular número 20 de la campaña. Y los leones empataban el juego. Y aquí estaba Jiménez espectacular como siempre con su bat. Luego, Ricardo Serrano conectando batazo de hit por el jardín derecho. Serrano tuvo un partido de 4-2 en los últimos 11 juegos. Batea 420 con 21 imparables en 50 oportunidades. Luego, Roberto Saucedo rodaba la pelota para doble play. Aunque tuvo un partido bueno de 4-2. Roberto Saucedo aquí era dominado. Kevin Flores con un trancazo profundo grande largo por la llanura de en medio. La pelota tapaba a Freddy Guzmán. Y aquí estaba justamente Kevin Flores por la intermedia. Si no hubiera venido el doble play, seguramente las fieras hubieran tomado el comando ante Benjamín Sandoval. Ponche para Israel Núñez. Y el juego seguía nivelado en la séptima baja con uno fuera. Pedrosa conecta este batazo. Y qué bonita atrapada por parte de Alex Valdés. El dominicano primera base de los delfines. Cómo se dejó ir por la pelota de manera espectacular para quedarse con la bola. En la octava alta lanzando el Choco Navarro con corredor en la primera y uno fuera. Gilberto Mejía recarga la madera de esta manera por el lado derecho. La pelota se va al otro lado. Cuarto cuadrangular de la campaña. Se llevó por delante a Francisco Moreno que hoy apareció en este juego como batedor designado. Y había pegado de hit. Y el partido se colocaba cuatro carreras a dos para los delfines del Carmen. Y en la octava baja relevando Josh Lukey con dos en las bases. Kevin Flores goodbye por la vía del ponche. Lukey le pidieron un relevo de una entrada y un tercio. Y con corredor en la primera había pegado un infligit. Corey Wimberley esta rola de Pedro se ha convertido en doble play. Le dio el triunfo a los delfines. Yucatán vio cortada una racha de cinco triunfos de manera consecutiva. Y los delfines cortaron una racha de tres derrotas en fila. Sin embargo solamente pegaron trece imparables en toda la serie. Incluyendo un partido de catorce entradas. Mientras que los leones pegaron solo ayer un total de once imparables.